Santo, 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 el Señor Dios del Universo El cielo y la tierra están llenos de su gloria Osana, Osana, Osana en lo alto del cielo Osana, Osana, Osana en lo alto del cielo Bendito el que viene en el nombre del Señor Osana, Osana, Osana en lo alto del cielo Osana, Osana, Osana en lo alto del cielo